de la mañana. ¿Qué es la reunión que tuvieron el día de ayer con los patronos de la empresa en cuanto a lo que tiene que ver con la operatividad de la empresa como tal? Nosotros vamos a dejar que sean ellos los que nos informen qué es lo que está sucediendo con esta empresa exactamente. En donde se expuso de manera abierta que de cinco productos que ensambla la empresa, la entidad de trabajo For Motors de Venezuela, actualmente como son Ford Fiesta Titanio, Cargo 1721, Explorer, Ford Explorer, F350 Super Duty y la EcoSport, de estos cinco productos, cuatro van a dejar de ser ensamblados en la planta de manera local. Solamente va a quedar para el año 2018, según los indicadores que ellos presentaron, va a quedar la EcoSport para el 2018. No obstante, nosotros manifestamos nuestra absoluta preocupación con esto, ya que al no tener esa demanda o esa oferta, perdón, que conlleve a la demanda de la compra o la adquisición de esos productos o de esas unidades, en consecuencia, va a seguir mermando la convocatoria a los trabajadores. No obstante, nosotros como Junta Directiva manifestamos y electamos al Ejecutivo Nacional, ya que es preocupante esta situación que ha venido en detrimento de la calidad de vida y sobre todo pone en riesgo la sustentabilidad de los puestos de trabajo. Porque al no tener producto y al no tener una producción constante, permanente, que nos permita a nosotros mitigar la situación económica que estamos viviendo, se hace inviable cualquier alternativa que se pueda llevar a cabo. Nosotros acá queremos mostrarles a ustedes una gráfica de cómo ha venido mermando la producción acá en Ford desde el año 2006, en donde nosotros tenemos una capacidad instalada de más de 35.000 unidades anuales. Aquí dice, pues, como pueden constatar en esta data, 35.876 unidades se ensamblaron en el año 2006. En el año 2007, 31.463 unidades. En el año 2008, 29.234 unidades. En el año 2009, 27.833 unidades. En el año 2010, 22.336 unidades. Para el año 2011 hubo un pequeño incremento allí de producción, como pueden apreciar acá, de 23.508 unidades. Se mantuvo para el año 2012 de 23.216. Volvió a mermar drásticamente en el año 2013 con 13.524. En el año 2014, 4.968. En el año 2015, 3.850. En el año 2016, 2.007 unidades. Para el año 2017, 400. Y hoy en día, para la proyección del 2018, se estima no menos de 2.019 unidades, que estarían conformadas únicas y exclusivamente por el producto o la unidad denominada EcoSport. Eso representaría del 100% de la capacidad instalada, un 0.61% de ensamblaje de este producto o de esta unidad. Nosotros, como Junta Directiva, hemos planteado y hemos venido asomando esta merma de producción, esta baja de producción, que indudablemente manifiesta una absoluta preocupación por parte de la directiva y nosotros queremos hacerle llegar esta información a todos los trabajadores que se encuentran acá en planta y los que no están, porque es verdaderamente asombroso cómo ha mermado la producción, que no es un secreto para nadie. Si no se establece una oferta que conlleve a la demanda, obviamente la sustentabilidad, la rentabilidad, pero sobre todo la factibilidad de una entidad de trabajo que de manera inexorable las reivindicaciones laborales van de la mano al sistema productivo. Si no hay una producción constante, permanente, que nos permita a nosotros tratar de mitigar actualmente la situación que tenemos económica, se nos hace totalmente inviable o infructuosa cualquier negociación. Aunado a eso, la crisis hiperinflacionaria, especulativa, la dolarización innegable hasta el último rincón de nuestra nación. Vuelvo y repito, en estos momentos no hay salario, no hay convención colectiva que pueda hacerle frente a este sistema económico que estamos viviendo. ¿Un profesor en el ensamblaje de esas unidades, eso de EcoSport? Sí, la EcoSport se está ensamblando, el Fiesta se está ensamblando, pero a nivel de piloto. O sea, restarían 51 EcoSport para culminar lo que es la serie piloto, que son años 2019. Esto no representa en sí una producción como tal, porque no hay demanda y los que abastecen, los proveedores locales también están, no hay una demanda directa por parte de la entidad de trabajo, perdón, constante, que permita a ellos satisfacer, vuelvo y repito, una solicitud o una necesidad para ensamblar las unidades determinadas. Inclusive, también hay el flagelo de que estos proveedores simple y llanamente manifiestan la inoperatividad en su planta y en consecuencia no pueden satisfacer la demanda de la entidad de trabajo formato de Venezuela para continuar ensamblando unidades. 51 EcoSport para culminar el proceso de ensamblaje, que son 219 en total para el 2018. No, no, te explico, el sistema de piloto, lo que nosotros denominamos acá piloto, simple y llanamente es una oferta que permite mantener en el mercado local la marca Ford a nivel mundial, ¿me entiendes? Eso pasa en todos los países, paga la redundancia, tienen que actualizar, como decir, la serie de vehículos o la serie de unidades, pues, actualizar los modelos, los catálogos. Entonces, eso simple y llanamente va a una vitrina, a ver si se pueden vender y puedan pedir, solicitar a través de la oferta la demanda. Necesitamos tantas explores, un equis, un determinado número de EcoSport, necesitamos tantos 350. La preocupación nuestra ahora es que en esa vitrina no va a haber oferta y en consecuencia no va a haber oferta, no hay demanda. Sí, amigos de BPI TV, son declaraciones que en este momento están realizando el sindicato de trabajadores de Ford Motors de Venezuela, ellos más o menos estaban dando algunas cifras. En el año 2011 se ensamblaron 23.508 unidades, en el año 2017 tan solo 400 unidades, esto significa el 0,61% de la capacidad instalada. En este año, año 2018, solo se han ensamblado unidades piloto, esto significa solo una oferta para mantener en el mercado la marca Ford y esto solo de las camionetas EcoSport. Es más o menos la información que podemos adelantar a esta hora en cuanto a lo que significa la producción de Ford Motors de Venezuela acá en el estado Carabobo. Yo soy Fabiola Mouso y esto es BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. CAEXport, envíos de carga aérea y marítima, deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. Miami. Le Pòs de la такая Times Le Pòs de la Áine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.